Las muchachas de mi tierra Ya no quieren saber nada De ninguno de los muchachos De nadie de la barriada Sus amigos las cansaron Con rebeldes y con lejos Se acabaron los débiles Ahora les gustan los militares Los militares Los militares Como nos gustan Como nos gustan los militares No nos importa Ni la próxima alborada Los militares nos puedan Los militares nos puedan Dejar plantadas La, 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 la. Las muchachas de mi tierra ya no quieren saber nada De ninguno de los muchachos, de nadie de la barriada Sus amigos las cansaron por rebeldes y por lelos Si acabaron los serviles ahora les gustan los militares Los militares, los militares, como nos gustan, como nos gustan los militares No nos importa que en la próxima alborada Los militares nos puedan, los militares nos puedan dejar plantadas Se vuela con el pobre pato que vive aislado de todo En charcos, esteros y mar, donde el clima está muy mal ¿Tú piensas que este es el fin? Y si es...